O detienen A uno de los hackers Más importantes de España 19 años Ah mira, ya sé, ya lo sabe el papá, Alcasec Bueno, 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 ¿qué es tu mejor amigo? No, no, ¿sabes por qué? Porque lo vi por televisión Ah, pues mira, pues sí, Alcasec Era un hacker, o es un hacker muy conocido 19 años Se habían infiltrado los dos últimos En varios servidores de la policía O de la Dirección General de Tráfico Para Robar Datos, José Luis Huertas Así se llama en realidad Es considerada una leyenda del hacking en España Fíjate, con 19 años Bestia, eh Además tenía un perfil público Tenía 100.000 seguidores en Instagram O sea, tenía su público Estaba ahora creando Buscar, bueno, crear un buscador A lo Google Con los millones de datos robados Para vender presuntamente Esta tecnología a las mafias La policía averiguó Que el joven vivía una vida De derroche, locura Dinero, buena vida En Madrid Y también es cierto Que tenía una muy buena amistad O al menos públicamente Parecía que sí Con el pequeño Nicolás Gran coleguillas El Nico El Nico El papito El papito Te gustaría ser hacker O sea, yo te veo a ti, eh No Entrando en ordenadores No, pero a ver Es lo que decía Este chaval Que es un fenómeno Joder Si eso Lo pudiera, digamos Usar, canalizar En otras historias Para hacer buenas cosas Para Sí, sí Intentar cargarse A otros hatters De estos O otra gente de esta Eso sería ideal De hecho hay gente Que lo hace Y muchas empresas No, la mayoría Lo que pasa es, claro Joder, este tío Ha visto aquí la mamella Y dijo que Pues a meter mano Y a vender esto Y bueno, ya viste Lo que pasó en el clinic También En el hospital clinic ¿Qué pasó? No sé si me he enterado Un ciberataque también Ah, hostia Ah, sí De puta madre Bueno Robaron muchos, muchos, muchos Datos en el hospital clinic De Barcelona Que además es un hospital Súper potente Muy potente Y algunas cosas Es de los mejores De Europa Y datos de cosas Confidenciales De medicamentos Que están probando No, pero lo peor Es que ahora están Diciendo que si no pagan Porque al final Esto lo hacen para rescate Para conseguir un rescate Roban datos Cuatro millones y medio Págame O lo publico Tienen una base de datos Con un listado de gente Que tiene enfermedades Contagiosas e infecciosas Y están amenazando Que si no se paga Van a publicar la lista En internet Y se les cae el Pero al clinic, claro Les cae el Bueno, al clinic Desde luego Y también es una putada Para Manolo Gutiérrez Que tiene Tiene SIDA, por ejemplo Y no lo ha dicho Por vergüenza O por su vida Súper funcional No tiene ningún tipo de Sí, sí Es jodido esto Los hackers Bueno, aquí tú ve a Antonio Fernández Antonio Fernández Es un hacker Leyenda del hacking Y él lo ha usado Para el bien, digamos Para ayudar a empresas Con la seguridad Ciberseguridad Y todo eso Que es a lo mejor El futuro que tiene este chaval Está claro Si sigue así Ya lo han pillado Se convierte Como convertirlo, ¿no? Ahora ya lo han trincado, ¿no? Sí, sí, claro Ya lo han trincado Estaba pensando Que todos, en el fondo Hay como diferentes Maneras de hacer el mal, ¿no? Porque sin querer Juzgamos mucho peor Robar datos a un hospital Que igual exponer Una lista de Imagínate Una lista de criminales Que también tendrían derecho Por ejemplo A no ser expuestos Pero como que no Hombre, porque siempre A ver, siempre es más jodido Hacerlas pasar mal A una persona Inocente Que alguien que Lo está pasando mal Porque ha hecho el mal antes Sí, pero Sí, sí, sí Claro Pero que en realidad Suena peor O sea, es Te molesta más Digamos Sí, pero es tomarte O sea, tú Es en plan Hacerte de la moralidad Y decidir tú Sí, sí Claro, y luego a lo mejor Es una falsa acusación O es Y me pregunto Si recibiría el mismo castigo Público o no Legal Eso Supongo que sí Debería Bueno, pero puede ser Sabes que en los delitos Hay agravantes Atenuantes Hay cosas que suman Castigo Pero también hay cosas Que restan Eso ya no lo sé A nivel legal no lo sé Pero Hostia, es un caso interesante Yo no sabía que era tan joven Este chaval 19 años Qué locura, ¿eh? O sea, que empezó Con 15 o con 14 A meterse en todos lados Este era un crack Porque con 19 años Llevaba ya ese jaleo Imagínate ¿Cuánto empezaría? No, a ver Yo conozco Una chica Que me Era hacker Que me dijo Que había empezado con Con 6 años No, no, no Con 14 O sea, que empiezas Imagínate Ya, tío Que metes Pero claro Imagínate Esa gente se tiran Horas y horas Y horas ahí Sí, pero ya tienes que tener Un Joder, unos intereses Tienes que ser peculiar Porque con 14 años Estás a ver Si te das un beso De primera fila Y la gente que está Maquinando Pero Leo Tú con 14 años Tenías algún niño En el colegio Que te gustara 13, 13 ¿Cómo se llamaba? Mi primer chico Que me gustó Dilo ahora mismo Armán Armán ¿Qué decía? Armando Guerra ¿Qué decía Armán? O sea, me gustó Armán En realidad Yo toda la vida Estuve como Mi mejor amigo Era la típica historia De me gustaba Me gustó Armán Pero mi mejor amigo Me gustaba ¿También? ¿Te gustaban todos, Leo? ¿Qué pasó contigo? No, pero era como Somos mejores amigos Él se llamaba Mickey Somos mejores amigos Y no podemos gustarnos Pero te gustaba Pero te gustaba más Armán Armán era más guapetón Era como el chico malo ¿Y te diste un pico con él o qué? Me di un Si no, más de un pico ¡Papa! Piquito Soy el Armán En el colegio nos llamaban la atención ¡El profesor! Pero bueno que echabais un polvo aquí No, no, no Pero recuerdo que a los 13 años Nadie tenía novio Y nosotros durante unos meses Pues yo creo que íbamos ¿Y habéis cogidos de la mano? Sí, nos llamaban Sí, sí